Más de 100 pruebas para detectar COVID-19 fueron realizadas por funcionarios del Ministerio de Salud en Las Acacias y en Los Caobos de Don Bosco, sectores que recientemente habían marcado altos índices de contagios. Este fue un corregimiento que durante la segunda ola tuvo un repunte de casos bastante importantes, sin embargo ha disminuido gracias al trabajo en conjunto que hacemos las autoridades de salud con la autoridad de la Junta Comunal, que nos apoyan siempre y estamos entonces haciendo este barrido acá para detectar todos esos pacientes que pueden estar sin síntomas y están contagiados. En esta semana, el lunes teníamos 71 casos activos en este corregimiento, cerrando la semana tenemos 60 casos activos, o sea hubo una disminución de 11 casos activos. El Ministerio de Salud en conjunto con las autoridades locales efectuaron un barrido para mantener el control en estas calles. La siguiente etapa después de haber bajado la cantidad de casos del virus, yo creo que la trazabilidad es muy importante y es algo que no se puede bajar a guardia en ningún momento. Don Bosco, en la primera ola de 270 casos terminamos casi con 750 en la segunda ola, y lo que nos preocupa es que estas son dos pandemias, la pandemia de salud y la pandemia económica, lo que tenemos que ver es cómo apostamos a no tener que volver a otro cierre en una tercera ola. Según el director de salud, los casos de fiestas se mantienen prohibidas. Este fin de semana un hotel de la localidad fue sancionado por permitirse realizar una fiesta privada. Ejemplo de eso es que el día de ayer en un hotel de la localidad o barrio se hizo un reporte que había una fiesta y le caímos allá y se hicieron las conducciones pertinentes. Entonces, el equipo sigue vigilante, tenemos que estar leyendo y estudiando literalmente todos los decretos que sacamos. Las fiestas permitidas son las que yo hago con mi burbuja del hogar, que ahora usamos burbuja del hogar porque la gente todavía tergiversaba burbuja familiar, pensando que mi primo que vive en Chepo y yo vivo en San Francisco como mi familia, mi burbuja familiar. No, cuando hablamos de burbuja familiar o burbuja del hogar es las personas que viven en una sola casa, siempre. Mencionó además que se espera un repunte de los casos para las próximas semanas. Mira, la probabilidad de una tercera ola o otro repunte de casos es inminente, es muy probable que se vaya a dar. Va a ser de menor impacto, pero tenemos que estar todos conscientes que el trabajo continúa y tenemos que seguir cuidándonos igual. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. Gracias. 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 Gracias.